¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que no sé por qué el inicio está en inglés Tengo ni idea Me he puesto la cam un poco más a la izquierda, ¿vale? No estoy pegado a la derecha porque se supone Que en este huequillo de aquí aparecen cosas Monedas, llaves y tal Ya veréis, el juego es súper frenético Y es un roguelike O sea, que hay muerte permanente Tú avanzas, progresas Y si mueres, mueres y volver a empezar, ¿vale? Y desbloqueables y demás O sea, he estado viendo vídeos No he visto, bueno, muy poquito realmente No he visto bosses, no he visto enemigos No he visto nada, tío Pero el juego tiene una pinta Tiene votos extremadamente positivos en Steam, ¿vale? Si me preguntáis por un roguelike Os diría el Isaac Y a Des A ver, lo que no sé cómo No hay forma de... Ah, vale, con la X Vale, está buscando el dash Hmm, y mejor que iremos desbloqueando Por supuesto, habilidades y movimientos de ataque, ¿no? No me dan nada Ey, es enemigos nuevos ¿Qué es? Venga, a tu casa, coño ¡Viva! Vaya, dos lleguitos Las caderas, baby ¿Veis? Las moneditas abajo a la derecha Pues no quería taparlo, ¿sabes? Venga, tío, qué hostia me ha metido Vale, hay que aprender, por supuesto Como en todos los juegos de este estilo El patrón de los enemigos ¿Qué es esto? Tiene que ser ella En fin Allá vamos Bueno, leed vosotros Acepto el mensaje ¿Qué mensaje? ¿Qué es esto? Atenea Hmm Eh, una habilidad ¿O qué es esto? Como un level up, ¿no? Ataque divino Tu ataque estándar resulta más fuerte Y sirve para repeler Vale, hacemos un 40% más de daño Con nuestro ataque Tu ataque arrojadizo Tiene un alcance pequeño Y sirve para repeler Eh, no sé qué es el ataque arrojadizo No he visto Tu aceleró, infliges daño Y sirve para repeler Daño aceleró ¡El sprint! No, bueno, es un primer ataque divino Vale Vale, avanzamos Se ve todo bien Se escucha bien No puedo curarme No puedo curarme Pero sí luchar Este es como el ataque fuerte ¿Vale? Ah, mira El arrojadizo Ven aquí Para mi lado Uh Le puedo enviar de vuelta A los proyectiles Tío Ah, vale Porque ahora repele Supongo que es eso, ¿no? Vale Como se nota el daño aumentado Chaval Ven aquí Ven aquí Vale Cuando brillan así en blanco Es cuando van a atacar Toma Como se nota el daño aumentado Tío Mola Adquirir ¿Qué es esto? 10 gemas Cáscara tiene su propia recompensa ¿Esto qué es? ¿Esto es un level up? Ah, mira Esto me marca el oro Y esto no sé qué es Voy por aquí No sé qué es cada una, ¿eh? No tengo ni idea Lo vamos descubriendo juntos Toma Vale, si les pego Les cancelo la animación de ataque Eso me gusta mucho ¡Hostias! Vaya hostia, me he comido ¿Tú, tú, que me muero? ¿Dónde me cura? Eh Un corazón de centauro Más 25 de vida Ah, eso es lo que significa La... Ah, vale, vale, vale Mira, si voy por esta puerta Conseguiré una llave Que no sé qué será esa llave Y si voy por esta Conseguiré gemas negras Eh... Vamos por la llave, tío Qué guapo Y a lo largo del inframundo Vamos encontrándonos a los dioses ¿Vale? Como antes, Atenea Y nos encontraremos también a Hermes A... Imagino que nos encontraremos a... Al herrero este Pesto se llama, ¿no? Hay que tener cuidado con esto Que se desplazan un montón Eso tiene una calavera Una llave catónica ¿Dónde podré usar esto? Vamos por aquí Esto es un saco con una calavera Y esto es... No sé lo que es Vamos por la calavera Ojo, la tienda La tienda Comprar 25 A cambio de 25 monedas Esto... Esto es vida, tío Y esto es aumentar la vida ¿Esta quién es? Caronte Vale, eres un hombre de pocas palabras, ¿no? Caronte, amigo mío No puedo comprar nada Son las gemas, pero... ¿Y esto qué es? Que guay como mato las almas, tío Vale, pues vamos por aquí No voy a comprar nada Porque no sé qué son las gemas negras Así que no las voy a comprar Hostia Tú, 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 tú ¿Qué pasa? Calmaos ¡Joder! Te empujo, te empujo, te empujo Tú, es difícil el juego, ¿eh? No os creáis Es que me como hostias Son más fuertes cada vez ¡No! La trampa Vale, otra llave Eh, un corazoncito Vamos por aquí Si sobrevivo Aumento la vida Y me imagino que me curaré un poco Hostia, estoy en la mierda, tío Gente, estoy en la mierda ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Estoy a un toque! ¡Móvete! ¡Hay demasiados, tío! Vale Ah, que no, que no No he muerto Vale, tú Vale, sí, he curado un poquito más ¡Qué alivio! Esto es un poder, creo, ¿eh? Esto me suena que es un poder Pero pone una calavera ¿Habrá un boss aquí? Vamos a ver Hay que averiguar ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me ataca? ¿No será un boss? Son muy fuertes Ah, vale Si piso eso Hago que ataque No tiene pinta de voz, ¿eh? Le he repelido el ataque Vale, uno muerto ¡Puma! ¡Let's go! Y esto es ¡Oceidón! Ah, es un tridente, claro En cuanto a mí, a ver si puedo crear algo de confusión para cubrir tu avance Este tío no quiere que salga de... ¿Este es el malo o qué? Puño tempestuoso Tu ataque especial Creo que será el triángulo, ¿no? Inflige daño y repele Más 100% casi El proyectil Más daño Y el acelerón Y ahora los enemigos Mmm... Sí, este es el del ataque fuerte Que clava la espada Este es el ataque... El arrojadizo No porque el acelerón haga daño, gente El poder de los mares, dice ¡Qué guapo, tío! Eh... Voy a por otra llave o voy a por gemas Voy a por gemas esta vez Entonces, ahora con el dash hacemos daño, ¿no? O sea, yo puedo ahora mismo... Correr como una nena Que le jodan, ¿no? Tengo que recordar que puedo repelerle las bolas, ¿eh? Vale No me gustan las calaveras, ¿eh? ¡Voy a morir! ¡Poma! Vale, perfecto, tío Siempre ha sido bueno El poder del inframundo Yo imagino... Esto... Esto... Esto no sé qué es Esta es la tienda, ¿no? Esto sí que no sé lo que es Esto es comida, parece Voy por acá ¿Era comida? Dios, qué fuertes son, tío Me ha muerto, tío ¡Me ha matado! No he avanzado nada Bueno, me ha matado al primer... Yo creo que era el primer boss Yo creo que era el primer boss Tenemos dos llaves y 20 gemas La morada de Hades ¿Ese es Zeus? Casi todos acabamos muriendo Esto es la rejugabilidad, ¿vale? Esto es por lo que caracteriza a los roguelike La muerte permanente y la rejugabilidad Que una vez que mueres, desbloqueas cosas y mejoras Acariciar Buen perrito Cerbero Cómo mola, tío ¿Puedo hablar con él? El cáncer vero Contempló al principal inframundo Con sentimientos encontrados De la alegría más pura A la más profunda melancolía Este es Zeus Pero voy a hablar con el de último Nicte No desesperes ni se hagas el empeño, mi niño Dime una cosa La diosa Atenea cumplió su promesa De prestarte su apoyo Es verdad, encontramos antes Atenea Las ciudades del Olimpo Rara vez cofraternizan Confraternizan con alguien Nacido en inframundo Pero tus circunstancias justifican una excepción Ella será una poderosa aliada ¿Qué es este cuarto? Ahora entro Vamos a hablar con Zeus Creo que es Zeus Ah, no, es Hades Vale Entonces Hades es él Nunca alcanzaremos la superficie Ah, yo pensé que Hades era el personaje Pero no Somos el hijo de Hades Aquiles El dolor de la muerte No es más que otro obstáculo Cuídate, aquí ¿Qué es esto? Me deja interactuar aquí La obra de Hades La lúgurba y lujosa guarida El rey del inframundo No es solo su hogar Sino también De su obstinada progenia Bloqueado No te acerques ahí Bloqueado también Bueno, pues nada El único camino posible es este Vamos a hacer otra room, gente Usa el espejo para hacerte ¿Qué? Más fuerte Vale, aquí mejoramos nuestras cosas Con las gemas negras Bueno, moradas Cada nivel te otorga un 10% de daño Al atacar a los enemigos por la espalda Cada nivel restaura uno Al entrar en una estancia Cada nivel restaura un 50% de vida Ah, de vez en cuando ¿Cómo? Cada nivel restaura un 50% de corazones Vez en cuando pierdes toda tu vida Ah, vale Cuando pierdo toda mi vida Vale Cada nivel te permite dar Más un acelerón extra Entonces aquí puedo mejorar ¿Qué? Daño por la espalda O vitalidad Voy a darle los dos Fíjate O sea, tenemos uno más de vida Al entrar en una estancia nueva Ok, ¿qué más hay por aquí? Descansar, dice Vale No nos deja descansar Usa triángulo para desbloquear Un triángulo Ya es para desbloquear un arma Uh Ey, podemos desbloquear esto Un arco Nueva arma desbloqueada Arco clavocorazones Suelta X mientras porpadea Para ataque potenciado Ese es el ataque potenciado, ¿no? Ah, vale Puse X mientras aceleras Para ataque acelerado Vale Eh, me ha salido antes Ya no me sale Ah, vale Ok, ahora sí Vale, pues nada ¿Nos llevamos el arco? ¿Lo probamos ahora? Escapar Venga una room más, gente Vuelo un huevo, tío ¿Qué es esto? Esto nos ha enviado Zeus Hostia Recibe mi bendición Toma Tu ataque estándar Es un rayo, vale Puño fulgure Mi ataque especial Un relámpago Que daña a los enemigos cercanos Y daño arrojadizo Este, no Porque Vamos a probar esto Voy a dar una oportunidad Al arco ¿Y esto qué es? Conformado de incontables Estancias intercomunicadas Que cambian continuamente El inframundo del señor Hades Está diseñado Como el único objetivo De que los muertos Permanezcan allí Hasta el final de los tiempos No es mal que no estoy muerto Dice El arco mola, tío Lo que pasa es que Hay que cargarlo Aunque pueda ser así Me cuesta un montón Atacar Vale Eh, mola mucho el arco, eh Gemitas Avanzar Trueno Me mola mucho el arco Me mola bastante Los guanchoteos, chaval Poma ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? Me mola un montón el puto arco Ahí va Eso sí, el... Vale, es difícil hacer el del desplazamiento Más Más ataque Seguimos mejorando el ataque especial Acelerón Los efectos de tu rayo zigzagueante Rebotan más veces Quiero esto Llave Vale, pues una llave Joder Gua, qué guapo El ataque rebota, tío Claro, el rebota hace menos daño Evidentemente Está OP el arco, eh Bueno, tampoco creo que esté OP Solo que el hecho de... Joder, a distancia Pues es lo que tiene Mucho mejor No nos arriesgamos tanto Sobre todo con los melés Con los melés Voy sobrado, ¿sabes? Esto es vida Y no hay otra entrada Por cierto, ¿esto qué es? En triángulo que tenemos A las mejoras que tenemos Vale ¿No hay otra entrada? ¿Solo esta? Vamos a por el corazón de Centauro Let's go Lo único que el arco Imagino que no Desviará proyectiles Yo imagino, intuyo ¡Ahí va! Imagino, intuyo Que el arco no desvía proyectiles Vámonos Más vida Vale, vamos a por una llave Vamos a por esto Que creo que es dinero Esto creo que es dinero O es la tienda Ah, vale Este es el tártaro Hola Me has hecho un auto-suministro ¿Se parece? Vale, la bolsita Es tienda Ok Está bien saber ¡Ey! Enemigo es nuevo Ah, es un nido de calaveras Mola Como mola el arco, ¿eh? Para estar adicto ¡Uy! La trampa Soy tonto Buah, voy full OP, tú Esto es gema Voy por la gema ¿Y hay otra entrada? No, solo esta Esta run sí huele bien, ¿eh? Esta run huele bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se olvida durante 45 segundos Y sí Hostia, se aguantan mucho Son muy fuertes, ¿no? Uy, pero ¿cuánta gente hay? ¿Qué está pasando? Hay demasiada gente, tío ¿Qué es esto? No puedo con todos Que va, que va, que va, que va, que va, que va Vale, vale Ahí está Hijo de puta, el Hades Poseidón es un boss Bueno, viene un boss ahora, ¿no? Seguimos con el relámpago Vamos a seguir con el relámpago Antes fuimos por Poseidón Ahora vamos por aquí Vale, los de la bomba Mierda Estos igual son más fáciles a melee Precisamente estos van mejor a distancia para ellos Les va mejor De hecho sí, tarda un milenio en matarlos ¡Ay! Vale Le quito la armadura a uno Joder, chaval Es que te digo A meleé Estela, ¿eh? ¡Oh, petas! Guay, el emete que te cagas ¡Uh! A meleé, le meto bastante con la ¡Uh! Vale, 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 vale A meleé, le meto un montón con la habilidad Cuando un enemigo te inflige daño Lo alcanza un rayo Daño de venganza Pues esto Why not Cuando me hagan daño Se lo reflejo Mira, a meleé, le meto bastante con esto Ah, pues le meto con todas las flechas ¡Uh! ¿Habéis visto el daño de venganza? Lo que ha quitado Les hago más daño por la espalda Por cierto Un 10% más Creo que era Joder lo que mete Pero bueno, tío Muérete Ok, cada cuánto puedo usar Mierda Pero bueno, tío Cuánta gente hay aquí Lo que no sé qué cooldown tiene A ver, voy a spamear Ah, puedo spamearlo, ¿eh? ¡Pum! Porque claro, no es 100% conveniente ¿Qué es esa gema? Vale, ya ves Es que es la gema roja grande Que consigues cuando Cuando acabas A ver, gordo Dios Se desplazan de rápido, chaval ¿Esta gema qué es? ¿Es vida? Muerte, gordete Esto sí que es un gordete Esto sí que es un gordete ¿Ves? Me pone abajo Uno de uno Es como que El objetivo Del mapa ¿Puede ser? Mierda Demasiados enemigos, tío No ves eso Me falta daño con el arco, ¿eh? Para hacerlo rentar ¡Zafios! ¡Dejadme en paz! Mierda, que vaso Ya me ha comido Una granada de poder ¿Qué es esto? Ataque centelleante Nivel 1, nivel 2 Tu ataque estándar Lanzo un rayo zigzagueante Rebote hacia el rayo Rebote ahora entre 4 Y la venganza Vale Mejoramos el ataque estándar O que rebote más veces No, creo que mejore el daño, tío Pulsa para ver bendición ¿Qué botón es ese? Ah, vale, este Ah, ok Estos son gemas Viene un boss otra vez Estos son gemas Tiro las gemas Creo que viene un boss ahora ¿No? Son élites Quizás ¡Hostias! ¡Hostias! O sea, ¿qué significa la calavera? Élites O sea, mi intuición es que son élites Muere Ya basta, ¿no? Dame un respiro ¡Hostias! Me acaban de reventar ¡Ay, górrete! Nah, me muero, tío Quiero al menos pasarme esta habitación Voy a matar a los magos primero Que son los que dan por culo ¡Hostias! Vale Ya está Ahora este no debería ser complicado Buena Fiel gemas Vale, esto es la granada de poder Ah, la granada de poder nos mejora la habilidad de nivel 1 a nivel 2 O sea, el nivel siguiente Esto es tienda ¿Vamos a tienda de Caronte? Vamos a la tienda de Caronte Así nos podemos curar, tío Lo más lejos que he llegado Vale 40 de vida Podría haber mejorado, tío Pero no, 40 de vida A ver si puedo llegar más lejos Allí en nuestra sala Se extiende el perímetro más remoto del Tártaro Promisorio, aterradoras amenazas desconocidas Para el príncipe del inframundo ¿Y Caronte? ¿Dónde está? Aquí No puedo hablar con él Vale ¿Esto es otro boss? Creo que no son bosses Sino que como que aumenta la dificultad No, porque sale la calaverita y flecha hacia arriba Puede ser que como que aumente la dificultad O así que es un boss Megara ¿Qué cojones? La vía dolorosa Let's fucking go Primer boss No le quito nada Ah, me he equivocado Fácil, loco Aprende a jugar, niña Toma Mierda Hay adds Algo me decía que no iba a ser tan fácil ¿Esta gema qué es, gente? Es que la cojo Le pone uno de uno Pero no sé lo que es Ey, ey, fase 2 No ¿Qué es eso? Hostia, la trampa, tío Otra vez el cristal Mierda, chaval ¿Cómo me ha dado? Chaval Ha estado jodida, eh El arco Me gusta al principio Luego como que Gracias, Meg La misma Megara Ha acabado contigo esta vez Habrá sido una experiencia intensa Es rápida y fuerte y hermosa En fin Espero que las Moiras Te paren una mejor suerte La próxima vez Contratista Cuy responsabilidad consiste En reformar esta morada Aunque no sé quién pagará Todo lo que exigen mis súbditos Algunos diálogos de inglés O tres en español ¿Tú quién eres? Ah Esto es lo que pago con las Con las gemas Estancia de la fuente del tártaro Estancia añadida Recupera algo de energía De entre la penumbra La cotalita no piensa Cobrarte por esta reforma En concreto Reforma autorizada Estancia de la fuente del tártaro Botín menor Puede que las estancias Tengan un cofre infernal Dámelo Hay unos puntitos Lo que antes era una pequeña cantina Dentro de la morada de Hades Ahora es una zona De paso vedado Totalmente destrozada Desde que el cerbero El perro Policéfalo La destrozase Apenado por la desapareciente del príncipe ¿Qué más hay por aquí? ¿Hay algo nuevo? Esto sigue cerrado Únimo, chaval He conocido grandes hombres en mi vida Y distingo Cuando alguien es mejor que a sus circunstancias Lucha como lucharía yo Vale, a ver la estancia ¿Qué han puesto en mi estancia? ¿No está el cofre infernal y todo eso? Bueno Tenemos 20 Presencia No, voy a ahorrar Fíjate lo que te digo A ver si puedo mejorar otras cosas Me da para esto Escudo del caos Que guapo Mantén pulsada para defensa Oh, que guapo Podemos lanzarlo ¿Puedo matar a este tío? Ups Ups ¿Y esto qué es? Volveré en otro momento Hay todavía un montón de secretos Vamos a ir con el escudo Para el próximo run Espero que os haya gustado la partida Gente Si es así Ya sabéis Un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chaito 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 Gracias.